Pues sí, entonces, amigo camarógrafo, como nos seguía explicando ahí, pues sí, lo que estábamos diciendo, que la persona no vale por lo que tiene, sino por lo que es, y eso es una realidad, pues sí, los bichos pueden ser guapos y todo, pero si no tienen un buen corazón, pues sí. ¿Y usted cómo se cree? ¿De buen corazón o guapo? Chulada de corazón. Ah, yo pensé que iba a decir chulada de hombre. No. Yo le iba a decir, la cámara. ¿Y vos cómo te consideras, Aida? ¿Ah? Hola. Es como si me preguntan a mí, yo soy creyente por fuera, pero por dentro. Hermosura. Hermosura. Esa cala leona que va a decir. ¿Cuál es la uva que tiene por ejemplo? ¿Sólo rodajas de limón? ¿Jajaja? No. No, solo rodajas de limón. No, pero no es la propia y el de la gallina. ¿Y cómo es consciente ella? Me concentro. ¿Por eso cómo es consciente de ella? Es una modelo de buen corazón. ¿Y de dónde yo modelo gente? Ella es como 30 y 10. ¿Entonces qué quiere decir que no podía cuando voy con ella? Miren. Miren. Este, Juan me bajó. Yo no estoy aquí 30, lo que es 30 y 10. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Cómo sí? ¡Jajaja! ¡Jajaja! El sí está bonito, está yendo. ¡Jajaja! No, pues yo me considero no una persona ni muy buena, ni una persona ni mal. Yo soy normal. ¿No es verdad que usted es normal? Una cosa normal vos, nada más. No creo que sea tan normal. Porque yo bonita no soy. Todas las muchachas son bonitas. Todas las muchachas son bonitas. Hay que considerarse bonitas aunque uno sea feo. Hay que considerarse bonita. Ser feo bonita pues no me interesa a mí. Gracias a Dios a ti. Es que lo que hace bonita las personas son los buenos modales. Pero ahí vayan las acciones que hace. Pues sí, lo que hace bonita una persona son los buenos modales. La persona puede ser bien feliz. Porque ¿le qué sirve queso? Pero si tiene buenos modales, buena amabilidad. Supongamos que usted sea William Levy. Ajá. Bueno, entonces yo sería... ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? No, yo sería este... Maite Perrone. Maite Perrone. No, no, la que salen... Ah, supongamos que fuera William Levy y yo fuera la Chupito. ¿Sabe qué? Chupitos. Corrección, nadie me ha visto. Bueno, pues yo solo yo sabo. Es que eso ya está antiguo. No. Es que no está hablando... No, no. Usted William Levy y ella la Tenchi. Supongamos que yo fuera. Si usted fuera buenísimo y estuviera comiendo y yo con hambre ahí me le acercara. ¿Usted cree que por qué bonito por encima por su corazón está podrido porque no me compartiera nada y yo estaría muriéndome de hambre? Por eso. Ajá. Pues eso... Es que sí. La belleza por fuera no importa sino que el buen corazón de la persona. Si usted está comiéndose un dulcito y me ve a mí que me calle lavadita. Pues entonces que nunca que todo el cielo nos ha regalado. El corazón no tiene. ¿No? Es que para nosotros los humanos hay gente feita pero para Dios todos somos iguales. Si así es. Como todos somos hijos de él. Somos una sola. Somos hermanos. Lo que pasa es que uno se mira feo porque nos arregla. No. Es que la ropa es bonito. No es eso. Bien. No. Así que uno dice que no hay mujer fea. Solo mal arreglada. No. Es mal arreglada. Es así porque hay personas que... Sí porque la bolsa es bonita lo que pasa es que ella nos arregla. Hay veces que se arregla bien. Como cuatro veces la he visto. Yo hijo de tuya. Qué mamacita. Lo que pasa es que yo uso bastante pintura. Y en cambio cuando ando natural así se golpea. Es que él le patea la pintura. Es que él le patea la pintura. Es que él le patea la pintura. No. Fíjese. Una vez no había usado ni pintura pero andaba bien bonita. Así es. Así es. Pues sí. Y lo que pasa es que hay veces que ella se pone unos chores. Es que no me encantan los chores. Ajá. Y no le combinan para nada. Entonces comprame la papá pues. No por eso te mande a comprarte. Ay sí. Pues de coño. Ustedes no han ido a hablar de un dicho que dice que la suerte de la fea la bonita la desea. Sí. Es cierto. Luego venimos hablando algo así. Usted es el señor que está en el tiempo. No. Yo soy el hermano. Ah. Por eso decía yo que el hermano. No. Yo les iba a preguntar algo. Para ustedes creen que es cierto que para una persona. O sea que dijo Simba que tenía que haber uno bonito y uno digamos. Una pareja. En la pareja. Ajá. En la pareja. Eso es lo que yo les quería preguntar a uno. A uno por uno. Si era la bonita y era el fin. Pues sí. Ah pues no. Pues sí. Les quería preguntar. Acepto. Acepto. No. Yo le quería preguntar a uno por uno. Porque cada quien tiene su opinión sobre eso. Y el primero aquí al Chelón. Dígame Dios. Qué rato le estás preguntando. Y no contestó. No. Que si. Que. Que. Si cree que es cierto eso. De que. Para una persona bonita. Siempre hay un feíto. Como pareja. O sea. Es la pareja. Para que hicieron la película. La B y la bestia. Chuec. Y Fiona. Sí. Porque la muchacha de Samuel es bonita. El sapo y la princesa. Pues sí. Pues sí. Ya la verdad. Ya la verdad. Pues sí. Eso pasó allí. Yo tengo algo referente a la pregunta. La Noemí dijo que. Que si verdad. Pero por qué. Que si qué. Que si qué. De la pregunta que le dices. Del dicho que se dice. De que la suerte. De que la suerte. La verdad. Por qué. La Noemí dijo que si verdad. Entonces la pregunta es por qué. No? Sin nada. Ay no es por qué. No es por qué. Como que la quiere decir. Que una bonita. Se le tenga como. Porque una. Es que se va a entender a lo que usted dice. Como le quisiera explicar esto. Pues no sabe ni qué voy a decir. Pero. Como dice usted. Una mujer. Pues muy. Bueno sin ofender a ninguna. La que esté afuera. Que esté acá. Pues. Tal vez la bonita tiene cosas así, que buenas casas, tiene carros, tiene cosas materiales, pero tal vez alguna gente está pagando. Y tal vez alguien puede ser feito, pero media vez en su hogar tenga todo, tenga a su padre, tenga a la madre de hermanos, y tal vez la bonita no lo tiene, tiene cosas artificiales. Dejando de lado ese tema de dinero, de casas, hablemos de los físicos. Hablemos de los físicos. La suerte de la fea, la suerte de la va a desear. Porque la bonita van a llover los muchachos. Y en cambio la fea es decente, bien arreglada y con principio. Eso va a ser para hogar. Y eso va a ser para hogar. Y puede ser su buen hombre. Y su buen hombre. Su buen hombre, como dijo la Mariela. Y además hay gente con dinero que no se fija en otra que el dinero, sino porque los que tienen dinero dicen que es solo para salir una vez y dos veces. Y ese es un dicho, ¿verdad? Pero no todas las mujeres que son bonitas, ¿verdad? Todas son bonitas. Todas son bonitas. Pero el dicho dice que la suerte de la fea la bonita va a desear. Es un dicho que nosotros tenemos. Pero en conclusión, ¿verdad? De esa frase, a veces no todas las mujeres son presumidas, les puedo decir. Porque hay mujeres para que bien presumidas. Sí, así pasa. Entonces viene y por presumida se queda. Viene la feita y dice, no pues ya me llevo en mi torno. Y como dice, esta es mi oportunidad, se aprovecha. Y la bonita como tiene de donde estar escogiendo. Pero eso de, como les dijera, de la mujer que es presumida. Porque hay mujeres que son simpáticas, bonitas y simpáticas. Pero hay personas que son diferentes. Todas son diferentes. Pero hay una que solo no sea presumida. Sí, así es. A pesar de que seamos bien, ya lo vemos. Igual que la cara de Simba. ¿Verdad? Sí. Así es, entonces. Es un dicho. Salud. 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 Sí, sí, sí. Sigue haciendo. Sí. No, ajá, el camarógrafo. ¿Ah? Sí, él no me contestó. Le pregunté que si usted en realidad cree que es cierto que en una pareja siempre hay un bonito y un regular, podríamos decir. Bueno, en este caso, no en todas. No en todas. Porque hay personas que son los dos bonitos. No. Porque en el caso suyo, ¿cómo le ha tocado? Pero hay veces que siempre hay un buen ser bonito. Y hay parejas que a veces son muy humilditos. Exactamente. Sí. No, o sea, pero en realidad sí sucede. Sí sucede. Se ven. Otra pregunta. Ajá. ¿Se culinará de lo bonito? No. No. De eso veníamos hablando. Exactamente. De eso veníamos hablando ahí con los chicos que... Yo como de lo que me. Porque de qué de la belleza si tal vez pasa solo en la hamaca el hombre esperando que tal vez la mujer le regale el vecino la tortilla y por no trabajar produciendo. Pero dice la mujer como tan bonito hasta es capaz de trabajar la mujer porque teniéndolo bonito en la casa y eso no. No, así es. ¿Para que no? No. No. Entonces, ¿qué es? Que a veces el hombrecito sea pues humilde. Ella no le digo feo porque todos los hombrecitos son guapos. Sí. Pero simplemente nosotros decimos que somos bonitos. No hay mujeres feas. No hay discriminación. No, para nada. Morenitos, chelitos, así guaporres como yo. De morenita. Yo prefiero mi capacidad de tener un hombre que sea humildito, humildito, humildito. Me diga. Que me. No. No. No, si eso venía diciendo. Ya no tiene la cara. Eso venía diciendo que iba a encontrar su medio limón o naranja pero que fuera. Por si algún día yo le tiran perdón, el medio limón o naranja pero ya no sabe ni que quiero lo que le tire yo. No, no. No. Yo les digo que no importa el físico sino que puede ser humildito pero media vez es un hombre trabajador dedicado a su hogar. Pues más yo que ya sería, no serían hijos propios, no que serían solo mis hijos. Pues alguien que fuera humildito pero media vez me tome en cuenta a mis hijos y no falte nada en el hogar. Digamos, no necesito grandeza porque no padezco de eso. Pero me llevan la tortilla, no les falte. Ay Dios. Pues no tengo todo como muy humildito que sea la persona. No. Sí, así es. Bueno, ahí va. Algunos amigos, yo sé que van a revelar diciendo que van a querer hacer parte del medio limón o naranja de nuestra amiga Novemía aquí va. Así es que no me van a querer deslumbrar con una camioneta, con grandes cosas que no. No soy rato. Todas las minutas. Nos salimos a vendar juntos. No sé, porque se vive mejor. Ahí va la cámara. ¿Qué sería, una pregunta, si por casualidad un día alguien me regalara un ramo del club? ¿Qué hiciera la noche? Pues para mí sería algo muy lindo. Porque como dice usted, prefiero... ¿Crees que llorara? Se le desmaya. Se le desmayo. Es emocionante, es muy romántico, lindo, prefiero que me entregue algo natural a que vaya a venir con una cosa que, como digamos, porque si es algo sencillo que me trae, yo creo que trae de corazón, pero ya ahí viene con una cosa muy elegante, como que no viene de buen corazón. Sí, la verdad se siente súper lindo que alguien te regale un ramo de flores. Yo siempre he dicho que las pequeñas cosas son las que se enamoran mejor a una mujer. Yo soy 100% campesina y así me criaron, y que no necesito las grandes cosas para ser feliz, sino que por muy pequeño que sea el detalle, media vez me lo de en el corazón, yo con gusto, porque sé que lo hace aquella persona con un detalle de buen corazón, no es necesario que me lleve a laja, nada de eso. Sí, no, como le digo, a mí ya me regalaron un ramo de flores y se siente bastante lindo. No, para no creer si no nos contaste. No, para aclarar, le fue a un amigo suscriptor que me lo regaló. Pero miren, no lo había contado. Y se siente bastante lindo saber que hay personas que lo aprecian a uno. ¿Cuándo pasó eso? Sí, yo se la vi. Un suscriptor de para tapar el sol. Lastimosamente que me regalaron un ramo de flores. ¿Entonces ustedes las vieron, pues, Simba? Sí, que en avión venían. ¿Cómo estás suscrito en el canal? Así como el amigo Juan. No, Holguita la vio en mi casa y le gustaron, dice, pa, que sí. Sí, pero ya se terminaron ya. Por eso, pero el detalle es lo que importa. No importa que sí fueran a arruinar. Ahí la cámara. Me sentiría muy feliz porque es un detalle que jamás lo han hecho. ¡Ay, qué lindo! Decíamos ahí, ¿verdad? Que ojalá un día se reconcele. Sí. Que no sea a la bocena en el concurso. Se van a ir aquí, ve. Y ese día... ¡Sí! Todo, cásate conmigo. Hasta conmigo. No, sí, es un detalle bastante hermoso que... Bueno, que las mujeres tal vez han tenido la oportunidad de que les han regalado alguna... Y están pisoteados y ven, ahora dejen que los hombres les regalen. Sí, eso también. Sí, pero yo no. A mí nunca me han regalado, por eso no digo nada. No voy a salir la Noemí chaporreando del ojo. No, creo que... Eso también va. O al que se la lleve, ¿verdad? Porque si no se la llevan personalmente, las personas que se las puedan regalar algún día, entonces no vayan a decir nada. Y no sé quién se las manda y lleven. No, por eso no las recibiría porque es un detalle que jamás no he tenido. Jamás me lo han hecho, claramente. Bueno, pues entonces así seguimos, chicos. Sí. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!